Les saluda Jaime González, alcalde de San Vicente, para transmitirles una muy grata noticia. A través de nuestra Oficina de Cultura se ha postulado a un fondo de 6% regional, el cual ha sido adjudicado para dar la posibilidad en estos tiempos de pandemia a artistas locales, ya sea individuales o agrupaciones, para que puedan desarrollar su trabajo y obtener algún recurso para estos momentos tan difíciles en que no han tenido la posibilidad de trabajar. Esto se está realizando en el Teatro Municipal, empieza el 9 de octubre y será transmitido por las distintas páginas, ya sean municipales o del gobierno regional. Yo quiero invitarlos a que ustedes puedan disfrutar de esta presentación de nuestras agrupaciones de San Vicente, disfrutar de su talento y por supuesto recrearse, porque hoy día en estos tiempos es muy importante que nosotros podamos subir nuestro ánimo, porque el ánimo positivo sube nuestro sistema inmune que nos defiende de cualquier posibilidad de contraer esta enfermedad que todos estamos tratando de evitar. Los dejo cordialmente invitados a disfrutar de las presentaciones de nuestros artistas locales.